Tocamos en la fucking fiesta a fin de mes, eh? Ay, la boca, no soy mis dientes. Usando la herencia, abro de mi madre... Porque estoy nera, yo no quiero la pata... Hoy amanecí a querido, si me voy a salir y me he quitado Yo creo en el examen, algo en chaval cuando me acuerdo de todos Hoy amanecí a querido, si me voy a salir libre y me he quitado Hoy amanecí a querido, si me voy a salir libre y me he quitado Hoy amanecí a querido, si me voy a salir libre y me he quitado Hoy amanecí a querido, si me voy a salir libre y me he quitado Hoy amanecí a querido, si me voy a salir libre y me he quitado Hoy amanecí a querido, si me voy a salir libre y me he quitado Hoy amanecí a querido, si me voy a salir libre y me he quitado Hoy amanecí a querido, si me voy a salir libre y me he quitado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!